¡Feliz cumpleaños! No importa, tendrás muchos cumples más Hasta ser ancianos te celebraré No me iré de tu lado, moriremos después De que juntos lleguemos a la conclusión Que ya es hora de partir Y yo no te compraré Solo una rosa en toda la florería Yo te recitaré aquel poema Que no existe todavía Más no puedo desde acá ¡Feliz cumpleaños! Aún huele a ti Ese día de otoño que ahora es gris Pues no tengo manera Para regresarle el color a esta oscuridad ¡Feliz cumpleaños! Me quito el bondín Con todo respeto que deseo a ti Nunca nadie podrá festejarte jamás Como yo lo haría acá Y yo no te compraré Solo una rosa en toda la florería Yo te recitaré aquel poema Que no existe todavía Si pasará bien Pues no se te olvide Es un día cualquiera Pues yo te celebraré Los trescientos sesenta y cinco Hasta que muera Más no puedo desde acá Los trescientos sesenta y cinco Ya no puedo desacar